Vamos a ir a... ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, las agresón! ¡Bien, todas las agresentes! ¡Qué están pasando todas, hombre! Sí, 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 sí. Amir, jalalo a la izquierda, a la derecha. ¡Qué chido, jalalo para este lado, para que entre por el medio! No te vas allá, si estás arrastrando. ¡Bajo! 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 ¡Tan fácil que es marcar, hombre, como eslo! ¡Vamos! ¡A ver, esa cara! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Andero! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Huscríbete! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A chucar! ¡Que, carajo! ¡A chucarlo! ¡A chucarlo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Venga con fuerza, Leo! ¡Que, come! ¡Llega! ¡Llega! ¡Che, che, che! ¡Llega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!